Hoy vamos a preparar este delicioso pan de lana relleno de jamón y queso con pocos ingredientes está buenísimo, muy económico, son ingredientes que encontramos en casa queda hasta el final del video y ahora si sin más vueltas empezamos con la elaboración en un recipiente vamos a agregar 180 ml de leche que tiene que estar tibia no tiene que estar ni caliente ni frío y le vamos a agregar 20 gramos de levadura fresca si vas a utilizar levadura seca utiliza 5 gramos le vamos a agregar también una cucharada de azúcar y con ayuda de un batido de la mano vamos a disolver bien la levadura con la leche llegado a este punto vamos a agregarle 3 cucharadas de harina y terminamos de integrar bien estos ingredientes y una vez que terminamos de disolver bien la levadura con la harina lo vamos a dejar descansar por unos 10 a 15 minutos si? porque tiene que formarse una esponjita este sería el prefermento lo voy a cubrir con papel film y lo dejamos descansar por 15 minutos pasado este tiempo en un recipiente vamos a agregar 425 gramos de harina común de todo uso donde le voy a agregar también una cucharadita de sal y con ayuda de una espátula vamos a integrar bien estos ingredientes para que la levadura no tenga contacto con la sal y le vamos a agregar un huevo pero antes de agregarse lo vamos a batir bien con un tenedor también le voy a agregar 65 ml de aceite de girasol también puedes usar aceite de oliva una vez que pasó los 15 minutos miren como se formó el prefermento vieron la esponjita esa esponjita va a ser para que nuestros pancitos salgan bien esponjosos y tiernos por eso que es muy importante hacer este paso se lo agregamos todo a esta preparación y con ayuda de la espátula vamos a sacar el resto que quedó en el recipiente y con la misma espátula vamos a ir integrando bien estos ingredientes hasta obtener un bollito de masa y ahora lo que vamos a hacer es con las manos bien limpias vamos a amasarlo ustedes si quieren lo pueden volcar en la mesada pero yo lo voy a terminar de unir todos los ingredientes en el mismo bol cuando veo que ya no puedo amasar en el bol lo voy a agregar a la mesada es muy importante no agregarle nada de harina porque si no nuestros pancitos van a estar secos y no van a estar muy esponjosos lo vamos a amasar unos 5 a 7 minutos como pueden ver es una masa muy suavecita muy ligera que no es necesario agregarle nada de harina porque tampoco se nos pega a las manos pasados los 7 minutos lo que vamos a hacer es dejarlo descansar en otro recipiente voy a agregar un poquito de harina y vamos a volcar el bollito de masa y por último para que nuestra masa no se nos reseque le vamos a agregar también un poquito de harina en la parte de arriba y ahora si lo voy a cubrir con papel film porque quiero que duplique bien su volumen también lo puedes cubrir con unos separadores o unos secadores lo vamos a dejar un aproximado de 40 o hasta una hora o hasta que vean que duplicó su volumen después de una hora miren como duplicó su volumen lo que vamos a hacer ahora es desgraficar esta masa vamos a sacarle todo el exceso de aire que se formó nuestra masa de esta manera con ayuda de nuestros dedos lo voy a volcar en la mesada y vamos a terminar de sacarle todo el aire que tiene la masa y ahora lo que vamos a hacer es dividirlo en cuatro partes esta masa como pueden ver me estoy ayudando de un cornet ya que tengo las cuatro partes cortadas lo que voy a hacer es primero les voy a mostrar el relleno yo voy a utilizar jamón y queso ustedes pueden utilizar chispitas de chocolate o también pueden utilizar pasas es a gusto de cada uno lo que vamos a hacer primero es agarrar una parte de la masa lo vamos a dejar ficar bien y con ayuda de un rodillo vamos a ir estirándolo no lo vamos a estirar tan delgadito tenemos que dejar un milímetro de gruesor y hecho este paso vamos a agregarle una feta de jamón y una feta de queso como pueden ver estoy midiendo bien para que me pueda caber bien a la masa vamos a enrollarlo bien y se lo agregamos lo que vamos a hacer primero es sellarlo como si fuese una empanada eso más que nada es para que en el momento de hornearse no se nos salga el queso por los lados así que es muy importante hacer este paso lo sellamos bien y con ayuda del mismo cornet vamos a hacerle las tiritas yo lo voy a hacer no tan delgadas pero si vos querés hacerlos más delgaditos puedes hacerlo no hay ningún problema en este caso yo lo voy a hacer un poco más gruesitas si aún no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y también a que actives la campanita para que te enteres los días que subo un video diariamente estoy subiendo videos dulces y salados y así vamos a terminar de hacer todas las tiritas de la masa y por último cuando terminamos de hacer las tiritas lo que vamos a hacer ahora es enrollarlo como si fuese un pionono y si ven que las tiritas se les salen de los lados no pasa nada lo pueden volver a unir es muy importante sellarlo bien de las puntitas para que quede prolijo estos bollitos de masa y así sucesivamente vamos a terminar de hacer con toda la masa como pueden ver es una receta súper fácil con pocos ingredientes les va a encantar esta receta porque es un pan súper esponjoso y muy tierno a la vez y una vez que termine de armar estos pancitos lo último que nos queda es agregarlo en el molde yo voy a utilizar un molde número 28 que es un molde de bizcochuelo que tiene la forma de una rosca ustedes lo pueden hacer en otro molde se lo vamos a agregar es muy importante que de las puntitas tienen que ir en la parte de atrás así como lo estoy mostrando en el video y de ahí acomodarlo bien darle un poquito de lugar porque estos bollitos van a duplicar más una vez que ya tenemos todos los bollitos unidos lo vamos a dejar descansar un aproximado de una hora o hasta una hora y media lo voy a cubrir con papel fin ustedes pueden hacerlo con unos separadores o un secador y ya por último vamos a batir un huevo le vamos a agregar un chorrito de leche y terminamos de batir estos dos ingredientes y lo vamos a reservar y pasada una hora vamos a ver como duplicaron su volumen así es como les tienen que dar estos bollitos de masa y por último con el huevo que habíamos reservado vamos a pincelar estos pancitos no tan fuertes los vamos a pincelar despacito para que no baje lo que leudó en este caso me estoy ayudando de un pincel lo vamos a pincelar despacito y por último lo vamos a llevar a horno a 180 grados un aproximado de 30 a 35 minutos dependiendo del horno de cada uno miren como salió este pancito recién del horno lo vamos a dejar enfriar para poder desmoldarlo como pueden ver ya lo desmoldé y no lo dejé enfriar totalmente porque quiero que vean como quedó el queso y el jamón por dentro y ahora si vamos a partir estos pancitos que están buenísimos miren esta miga, miren esa miga muy esponjosa y muy tierna a la vez vamos a partir por la mitad para que vean como quedó este quesito con este jamón y miren así de rico nos quedó este delicioso pan de lana relleno de jamón y queso muy económico y muy fácil a la vez suscríbete a mi canal si te gustó esta receta y regálame un super like y regálame un super like y regálame un super like y regálame un super like